Había expectativas en cuanto a que una vez se empezaran a levantar las férreas restricciones impuestas en el mercado en la ciudad de Shanghái, también en Beijing, hubiese una rápida reacción de parte de los importadores. Esto no se está dando, ya estamos promediando el mes de junio, la reapertura fue a partir del primero de mes, hubo igual el fin de semana pasado, mantuvieron a todo Shanghái prácticamente en sus casas para hacer testeos masivos de COVID-19 de nuevo. Entonces hay cierta incertidumbre en cuanto a que, bueno, en cualquier momento sí empiezan a levantar de nuevo los casos, bueno, puedan nuevamente implementarse estas restricciones tan estrictas y entonces seguramente en base a ello la actitud de los importadores sigue siendo de cautela. Tengamos en cuenta otra cosa, no es el momento del año que suele ser de mayor demanda de parte de los importadores chinos. La importación en todos estos años en que China pasó a ser preponderante en el mercado internacional de la carne vacuna, tiene su zafra, podríamos decir, en el año, más bien en el segundo semestre. La segunda quincena de agosto en adelante, hasta mediados de noviembre, ahí es cuando se compran más pensando en las festividades de fines de enero, principios de febrero del año siguiente, las festividades del año nuevo lunar chino. Así que quizás tengamos que esperar a ese momento a tener una más consistente reactivación del mercado de China. En realidad fue un año atípico este porque lo que suele pasar es que después de las festividades la demanda se mantiene cautelosa. O sea, no fue claramente lo que pasó este año, que en febrero y marzo se dio esta fuerte suba en los precios de importación con una demanda muy intensa. En realidad lo que pasa en general es al revés en los primeros meses del año. ¿Qué precios se está pagando China? ¿Hay alguna referencia de cuánto fue la caída en los últimos meses desde que arrancó la baja? Bueno, mirá, intentan bajar algo más los precios de referencia. Hasta ahora fue del entorno del 10%, ahora tratan de bajar algún dólar más. Según dicen, hay bastante carne en stock en China y entonces los vendedores de carne dentro de China están intentando aumentar el volumen de venta mediante una baja en los precios. Se habla de una baja del entorno de los 400 dólares por tonelada en los valores de venta en el mercado interno en China. Esperemos que eso fomente una más rápida reacción del consumo y entonces los importadores salgan a comprar más. Algunas referencias de precios. Y bueno, el Xinjiang, el garrón y brazuelo, que es de los cortes más demandados por China, te diría que entre 7.500 y hasta cerca de 8.000 dólares por tonelada. Y en el caso de la vaca en 6 cortes, que es algo muy vendido desde Argentina, cerca de los 6.000 dólares, hasta algo más de 6.000 dólares por tonelada. Esas son las referencias que manejamos en Fax Carne esta semana. ¿Con respecto al mercado europeo, hubo algún movimiento en los últimos días? Bueno, sí, hay una reacción en el mercado europeo. Los pisos que se habían alcanzado sobre los últimos días de mayo ya quedaron atrás. Ahí hubo cierto apuro en las ventas de algunos exportadores, fundamentalmente argentinos, que estaban todavía con cuota para el ejercicio 21-22 y bueno, eran los últimos momentos de venta y apuraron alguna de las ventas y eso motivó la fuerte corrección a la baja que se había dado, ¿no? Que llevó desde 18.000 a 13.000 dólares por tonelada, el valor de referencia del Rampanloin dentro de la cuota Hilton para el producto argentino. Y de esos 13.000 dólares por tonelada que se había llegado de piso, yo te diría que ya estamos por encima de los 14.000, hasta 14.500 para las marcas de buena reputación en Argentina y algún exportador ya pidiendo 15.000 dólares. Y en el caso de Uruguay también había bajado hasta el entorno de los 12.000 dólares y bueno, ya se está hablando de 13.200, 13.500 dólares por tonelada. ¿Y la tendencia es ascendente, crees? Y bueno, por ahora sí, ¿no? Se entra en el periodo de verano, de vacaciones en Europa. Hay expectativas, la gente sale más a comer, obviamente, como hace todo el mundo cuando se va a vacaciones. Y hay expectativas de que la demanda sea interesante durante los meses de verano. El pico del verano es ahora, ¿no? Julio, agosto. Y bueno, ya hay buenas expectativas al respecto. Esperemos que, son precios muy buenos, ¿no? Esperemos que logren mantenerse. Rafa, ¿esto está impactando en los precios del novillo ya o qué pasa por eso? No, no, este, bueno, no en el corto plazo. Digamos, esta suba no ha determinado una mejora en los precios de la hacienda. Nosotros lo que recabamos en Argentina, al revés, un novillo de exportación con una moderada baja en estos últimos días. De todas maneras, estamos con precios históricamente altos, ¿no? Para el ganado en la región, tanto fundamentalmente en Uruguay y también en Argentina, si tenemos en cuenta el tipo de cambio oficial. Y si le agregamos un costo adicional que hay que agregarle a la carne argentina en el mercado internacional, que es el 9% de impuesto a la exportación, este, bueno, cuando pasás a dólares, Argentina cayó por debajo de los 5 dólares en que había estado antes, pero de todas maneras está en el eje de los 4,70, 4,75, que es un precio, desde un punto de vista histórico, es un excelente precio. ¡Gracias!